Me alimento de whisky del sueño Me refresca el sudor de las noches en vela Cantándole a cuatro no muertos Y me abriga el calor de esperar que algún día Merezca la pena el esfuerzo Hace frío en Madrid Hace más frío que en el infierno No hay amor en Madrid Es lo más lejos que hay de lo eterno Me alimenta recordar recuerdos Me retiene pensar que aquí debo Yo estar ofreciendo todo lo que siento Pero siento pesar, ansia por regresar Al calor del hogar y a tu fuego Hace frío en Madrid Hace más frío que en el infierno Hay de todo en Madrid Pero no encuentro lo que yo quiero Hace frío en Madrid Hace más frío que en el infierno No hay amor en Madrid Es lo más lejos que hay de lo eterno Es lo más lejos que hay de lo eterno No hay amor en Madrid 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 Ventura No hay amor en Madrid Gracias.